Cada vez falta menos para el comienzo de la Superliga. Comenzará el 25 de agosto, no tendrá más fecha de clásicos, generó polémica por el fin del fútbol para todos y ahora nos divirtió a todos gracias al póster con la que fue promocionada. En el día de ayer se presentó oficialmente y se dio a conocer el nuevo logo. También pudimos conocer la pelota, que tendrá gajos color celeste, azul y violeta y dentro las siglas SAF, Superliga Argentina de Fútbol. TNT Sports lanzó un afiche promocional, en el que aparecen varios jugadores como superhéroes. Cada uno representó a su equipo y generaron gran repercusión en las redes sociales. Allí estuvieron, Fernando Gago, Leonardo Poncio, Nicolás Tagliafico, Lisandro López, Leandro Roma Agnouli, Patricio Toranzo, Marco Rubén, Brian Sarmiento, Lucas Licht y Leandro de Sábato. Además de generarse una situación muy divertida, la imagen generó indignación en hinchas de los equipos que no estuvieron presentes. Varios clubes del interior fueron los grandes perjudicados y también sorprendió la ausencia de Vélez.